Era el último año del gobierno de Arturo Alessandri Palma cuando a la señora Ema, su médico, le anunciaba un embarazo. El 2 de marzo de 1938, nace el único hijo del matrimonio de Froilán Lagos y Ema Escobar, Ricardo. Nunca lo castigué cuando chica, él no supo lo que era castigo. El padre, un agricultor de la Florida, con quien jamás conversó, falleció cuando el niño Ricardo tenía 8 años. Cuando entré a mi casa, bueno, ahí estaba la capilla ardiente y estaba la urna con los restos de mi padre. Bueno, me asusté, me puse a llorar. Lagos fue criado por su madre y sus tías, quienes tenían una clara meta para este jovencito delgado y feucho. Debía ser un gran intelectual, llegar lejos. Incluso la señora Ema lo presentaba como, este es mi hijo, el futuro presidente de Chile. Un flaco mateo, muy cooperador en clase, muy interrogador. Fue en el Instituto Nacional, donde nacieron sus intereses políticos. Ricardo Lagos estudió Derecho por Descarte y llegó a ser secretario general de la Universidad de Chile. Yo creo que fue un hombre que interpretó los anhelos y las inquietudes del mundo progresista de esa época. En 1961 se casó con Carmen Weber y partió a Estados Unidos. De este matrimonio, que duró solo 6 años, nacieron dos hijos. Se casó por segunda vez con Luisa Durán, también separada, y con dos niños. Formaron así una nueva familia. Él tiene una manera de ser, una personalidad, tiene un amor hacia los hijos muy fuerte, entonces está presente. Fue actor de segunda línea en el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, después del 11 de septiembre, se autoexilió, ocupando importantes cargos en organismos internacionales. Cuando volvió al país, adquiere un importante papel dentro de la oposición al gobierno militar. En 1983, asume la presidencia de la Alianza Democrática. Es detenido después del atentado al general Pinochet en septiembre del 86. En 1988, lidera el Partido por la Democracia. Y en abril de ese mismo año, en nuestro canal, marca un hito político. El llamado Dedo de Lagos, que lo confirma como uno de los líderes de la oposición. Su liderazgo se acentuó con el triunfo del no, pero no todo fue ganar. En Democracia, Lagos fue derrotado dos veces en las urnas. En 1989, perdió la senaturía por Santiago. Y en 1993, pierde las primarias frente a Eduardo Frei. La vida te conduce por caminos tan desconocidos, ¿verdad? Entonces hay que entender también que, más que derrotas, son desafíos distintos que tienes. Sin cargos de representación popular, Lagos asumió el Ministerio de Educación y, posteriormente, Obras Públicas. Sus más cercanos aseguran que es tímido y que la fama de soberbio, pesado y enojón se la ha dado la prensa. ¿Qué carácter podría ser la principal desventaja para usted? ¿Cómo lo ha hecho usted? Hoy está a punto de ponerse a prueba para el cargo más importante de su vida, tarea que ha asumido junto a toda su familia, incluso con su madre, que lo presentaba como el futuro presidente y que hoy, a sus 103 años, asegura que este cargo es muy complicado. Yo le voy a exigir que sea democrático. En las próximas cinco semanas, con fuerza y decisión, tomaré la bandera que esos millones de chilenos me entregaron esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!